Cuando quieran, chavos, chavolines. Vámonos. Tanta la cara. Eso. Tanta la cara. Tanta la cara. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Tienes que abrirse tantito? Sí De todos modos, ese pedazo de ahí yo no me... ¿No? No, no hay manera wey, con este clima O sea, por aquí dices Aquí Y así, ya voy Ya te digo Ah no, si hay grip Un chingo de grip De hecho, y por arriba todo Tienes que ir Ahí está No Ante la cara Eso 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 Bien Ante la cara Ay wey, ay wey Venga, venga 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 Ante la cara Ay Ay Eso no fue Buena Línea Ahora que sí Mejor línea No Ay Ante la cara Ante la cara Si Ante la cara Eso Eso. Ahí está. y bueno aquí ah hay bueno aquí ah 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 ¡Suscríbete al canal!